Acompáñame a descubrir cómo fue que encontré el mejor teclado mecánico al mejor precio, ¡vamos! Bueno, vamos a ver qué tal nos va hoy Por aquí vienen algunos Vamos a ver Vamos a ver si allá hay uno Vamos a pillarlo, ¡toma! Vamos por él, vamos, vamos, todo por él Eso, ¡toma, toma! Eso Vamos, vamos, recarga, recarga, vamos, corre, corre, vamos, ¡toma, toma! ¡Bien! Uno abajo, chicos, vamos por el otro El otro abajo, ¡bien! Ya, recargamos, vamos por el otro Ahí está, espera, se nos escondió Vamos, no huyas Ahí estás Bueno, rematamos uno, adiós, una primera muerte ¿Dónde está el otro? Vamos, chicos, vamos por la tercera muerte ¡Bien! Tercero derribado Voy a rematar este ¡Hay otro! ¡No puede ser! Pero los tenía, ya los tenía todos Vamos a ver si nos podemos escapar Por este maldito teclado Vamos a ver, teclado malo ¡No! Ya los tenía, ya solo me faltaba uno ¡Ah! No, chicos, ahí está Me remataron Esto no hubiera sido posible si hubiera tenido un buen teclado De esos, no sé, con lucecitas Mecánico Luz configurable con RGB Bueno, ni modo Es lo que tengo Este teclado de membrana sencillito No hay más por el momento El mouse Podemos decir que es bueno La torre muy, muy buena El monitor Más o menos Tampoco el mejor Bueno, también el mouse más o menos Pero el teclado Nada, nada Que ver Como me gustaría tener Un buen, buen teclado Realmente sí que me hace falta Para echarme unas mejores partidas Miren, ahí lo he podido demostrar Jugando el Fortnite Que no me ha ido nada, nada bien Y bueno Es lo que hay Este teclado de membrana Me tocará por ahora O al menos que Tengamos un teclado mecánico Bueno, vamos a mirarlo Me he pillado este teclado Por Eneva, chicos Me ha costado tan solo 20 euros Ahí les muestro Es de la marca Hewins Teclado mecánico Gaming TKL de referencia En total me ha salido Por poco más de 25 euros Esta belleza de teclado Vamos a probarlo Dice que es muy, muy bueno Que tiene el RGB personalizable Que eran las cosas que más quería El anti-gods Y bueno Aquí les quiero mostrarles Un poco más de sus características Vamos a ingresar Aquí se los muestro Obviamente pues ya está vendido Ahí les muestro las imágenes Que nos da el vendedor De cómo es el teclado Vamos a ver Qué tal es Mirando las características Como les decía Nos dice que es un teclado Mecánico de cable 18 modos de colores 100% Anti-fantasma O sea, anti-gods Lo que les comentaba Mecánico Personalizable RGB Así que lo vamos a probar Así que lo vamos a probar Qué tal Vamos a destaparlo Vamos a abrir un poco de espacio Viene bien empaquetado Por lo menos Vamos a destaparlo Chicos A ver qué nos trae este teclado Si vale la pena Por 25 euros Un poco más que costó Viene muy muy bien Empaquetado Chicos Lo debo decir En esta caja De otro teclado Como veo Vamos a destaparlo A ver qué tal Ahí lo por fin Lo tenemos Viene muy bien protegido De algo que me gustó El vendedor Pero vamos a ver Realmente Lo que nos importa Si el teclado Bueno De momento Lo que veo Si parece el teclado Si es mecánico Y tocando sus teclas Lo que quiero ver Es el RGB Bueno Ver todas sus características Ahí está Se ve muy muy bonito Se nota que está muy bien Cuidado A pesar de que Les comento Es de segunda mano Este teclado gamer Investigando un poco más El teclado Nuevamente les recuerdo Que es un Hewins HI100 Pude encontrar En ebay Un teclado Exactamente igual Por casi Prácticamente 30 euros Sino que les quería mostrar Cómo es su caja Realmente Ya que como podieron ver Pues no vine con ella Viene en otra Caja de otra marca Este por aquí Ya no nos vale Cable muy muy bueno De goma Ultra grueso Muy resistente Haremos esto También es bastante largo Se ve que es muy muy resistente Este cable Ahí está Ya prendió Vea Y nos va dando Como una demostración De sus luces Aunque bueno Se ven pocas No sé si se alcance A apreciar De aquí Personalmente Se ve muy muy bien Vamos a ponerlo por aquí Ahí le quiero mostrar Un poco más detallado Qué efectos Eso nos queda Ya por ahí estoy mirando Cómo es que saco Los diferentes efectos Ahí Cambio de colores Cada tecla Da su color Respectivo O sea 100% personalizable Estas eran las características Que más me llamó la atención Al igual que su precio Ahí le muestro Vea Se ve muy muy bueno Como les digo Tal vez en cámara No se vea tan bien Pero personalmente Se ve muy muy bien Le muestro Qué más opciones tiene Para subir y bajar La densidad de la luz Ahí le muestro Los diferentes modos Que tiene de luces Tiene bastante Realmente Esto fue una de las cosas Que más me hizo gustar De este teclado mecánico Hewins Para todos Todos los colores Es algo que realmente Ayuda a personalizar Mucho más Nuestro setup gamer Y para finalizar Lo dejo con tomitas Épicas De todos los efectos De luces Que tiene este Increíble teclado Chicos 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 Increíble de efecto de luces que nos da este increíble teclado mecánico Y bueno chicos, no si no más los dejo como va mi sedad gamer Les muestro un poco y nada, nos veremos muy pronto, bye bye